Hoy en punto de las 6 de la tarde horas Centro de México comenzó la cobertura del certamen Miss Universo 2018 y con ello, se abrió un panorama de posibilidades que apuntaban a que Andrea Toscano, representante de México, era una de las favoritas dentro del concurso de belleza realizado en Bangkok. Sin embargo, el sueño de la joven se frustró una vez que quedó fuera de las finalistas de latinas. La noticia fue recibida después de que se conociera la alineación europea a las 6 y 35 de la tarde donde tampoco fue seleccionada Ángela Ponce, primer mujer transexual dentro del certamen. ¿Qué pensabas de For Costume? Miss Universo 2018 se caracterizó por tener a participantes que rompen con estereotipos pues en el concurso participaron mujeres con diversas condiciones sociales que se representan minorías. Por ejemplo el caso de Diane Kentish Rogers de 23 años, quien representa a Reino Unido y es la primera mujer de raza negra en representar una nacionalidad donde la mayoría de gente es de tez blanca. Otro caso es el de Rosa Ibez Montezuma, representante de Panamá, misma que ya pasó a la historia por ser la primera mujer indígena que ha representado al país caribeño en un certamen de belleza internacional. Tras la salida de Andréa, seguidores declararon su tristeza en redes ya que la originaria de Colima era una de las participantes más jóvenes con 20 años de edad. B.R.A.Z.I.L.E.B.R.S.I.L.E. Welcome to the top 20. pic.twitter.com barra c8q8b8 onoci, Miss Universe, arroba Miss Universe, December 17, 2018 Se sabe que Toscano cautivó a Lupita Jones desde el primer momento en que la ex Miss Universo la vio. Con información de Milenio y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments